Ensayábamos casi de diario, es más, nos llevábamos latido norteño, en ese tiempo. Ensayábamos como unos tres o cuatro meses. ¿Cuántas sesiones son, caras? Si son casi diario, estás hablando de un chingo de ensayos. Bueno, te voy a decir una cosa, de tres o cuatro meses ensayábamos. La primera tocada, nunca se me olvida con este mendoza hijo de la chinga que le mando un... ¡Fuck you! Seis horas, compas, le tocamos en un bautizo. ¡Ah, la madre! ¿Y era la primer gig? La primera tocada de nosotros. Seis horas, compas, tocamos. Bueno, ese pinche manicero, te lo odio. Dice Abilo, ¿sabes qué? El manicero, güey... ¡Ta, ta, 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 ta! Y el moño colorado... Las ruedas de la época, ¿no? Guapango, Abilo, habla de una hora. Ya se hizo, ya no podía cantar yo, le decía, ¡espera a ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!